Encomozco En la tierra que me velas de día y de noche bien como tú En mi vida que me cuidas cuando no puedo En tus manos mi Señor siempre quiero estar, quiero estar Me has salvado mi Jesús ahora libre estoy, libre ya estoy No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos mi Señor No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos mi Señor Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me llevas de la mano, tú mi Dios estás conmigo Me levantas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú mi Dios no me dejarás En tus manos mi Señor siempre quiero estar, quiero estar Me has salvado mi Jesús ahora libre estoy, libre ya estoy No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos mi Señor No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos mi Señor No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos, mi Señor No hay nada en este mundo que pueda soltarme de tus manos, mi Señor Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder Tú me guardas con tu poder, con tu poder, con tu poder